de la oficina del procurador general de Indiana y estamos hablando del robo de identidad Ernesto, algo bien complicado para muchas personas y los detalles tú mencionabas antes de ir a comerciales hay muchos detalles que se tienen que cuidar ¿cómo podemos evitar ser víctima de robo de identidad? en primer lugar, nunca dejar la información a la vista de los demás mucho menos los documentos que queden disponibles a personas o entidades donde no tienes por qué divulgarlos la otra es, ya lo mencionamos poner un security freeze con las oficinas de los expedientes de crédito y otra más es cada vez que haces una transacción saber con quién estás haciendo esta transacción vemos que hoy en día es muy fácil hacer compras por internet te piden varias piezas de información claves tu domicilio, tu nombre la tarjeta de crédito, etc. entonces tratemos de hacer las transacciones una vez que hayamos revisado la reputación de ese sitio incluso es buen hábito ver los reviews que reportes positivos o negativos están dando respecto a esa compañía en la misma internet hay otras fuentes que es el Better Business Bureau puedes verificar la reputación de las compañías ahí hay que ver en dónde están ubicadas también a veces hay transacciones fantasmas no sabes a quién le estás dando la información tú crees que el sitio es real, etc. entonces esas son las más importantes y una que a mí me gusta dar porque creo que es válida incluso para la economía local si hay artículos mercancía que vanas buscando cómpralo localmente no necesita no tiene que ir a andar buscando tan lejos a veces por ahorrarnos unos dólares nos ganamos unas pesadillas exacto y por muchos años exactamente ahora definitivamente hay muchas personas dentro de la comunidad inmigrante no específicamente de la comunidad hispana pero como es la mayoría la comunidad hispana obviamente se nota más y sabemos más porque estamos también dentro de la comunidad hispana hay más casos de que están robando la identidad de otras personas le roban la identidad a personas como tú ya mencionaste hay lugares donde por ejemplo si van a buscar trabajo esas compañías quizás se quedan con esa información y pueden ofrecer esa información de hecho qué bueno que mencionas eso porque entre los cambios de ley que ha habido con respecto a la criminalización del robo de identidad las penas se han hecho un poquito más graves más severas algo que está ahorita ya muy penado es cuando se le roba la identidad a niños menores de edad y tenemos en el caso de la comunidad inmigrante entendemos la frustración con la cuestión de una falta de reforma migratoria hay frustraciones el problema es que hay gente que en la desesperación empieza a utilizar el número social de sus propios hijos que si son documentados que sucede ahí que te estás poniendo la soga al cuello si quizás no se descubra eso de momento o algo así incluso si no se le llegara a descubrir en un momento en que las consecuencias negativas las va a pagar el menor una vez que quiera hacer uso de su seguro social como persona adulta ahí es más penado obviamente incluso puede haber cárcel en ciertos casos hay muchas personas digo obviamente no nos vamos a meter en la escala de valores pero si obviamente en la situación legal de lo que hacen de la actividad de una persona pero hay personas que han dicho bueno es que yo no yo no estaba haciendo nada mal con el seguro social yo no estaba usando nada más para trabajar pero lo estás usando estás usando la información de alguien más y es que es de entenderse porque a nivel nacional incluso la IRS está alerta de esta situación y por muchos años ellos han manejado la cuenta para cuestiones de impuestos de gente que no tiene documentos eso es muy bien sabido en la comunidad legal en todos lados el problema es cuando esta persona que está utilizando un número de seguro social empieza a afectar fiscalmente al dueño de ese seguro social es decir ahí es cuando surgen los problemas obviamente sabemos de gente que puede tener aquí 15 de 10 años y nunca ha tenido ningún problema y está utilizando un número de seguro social X entonces ahí no hay que vamos a hacer al respecto pues mientras no incurra en cuestiones legales más graves no hay nada que se le pueda hacer pero existe ese potencial tenemos un par de minutos para que nos des algunos consejos sobre cómo informarnos o sea ser consumidores informados en todo sentido pues hay infinidad de medidas la principal yo creo es vamos evitando las compras impulsivas creo que es lo que nos lleva inmediatamente a problemas a todos nos cuesta mucho ganar el dinero para a veces dejarlo ir en una compra que quizás no era necesaria hay infinidad de recursos para educarnos al respecto pero muy sencillo porque a veces compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos y disculpen la broma para impresionar a gente que no nos importa es cierto pero con la tarjetita ahí se va con la tarjeta no se nota de por si acaban de anunciar yo escuché la noticia esta mañana no tuve tiempo de escuchar el reporte completo pero parece ser que hay una alza los precios de asunto de bienes y eso van al alza en estos momentos entonces razón todavía más importante para que nos informemos bien antes de entrar en cualquier transacción así es antes de empezar a gastar en cualquier parte exactamente Ernesto muchísimas gracias como siempre que nos traes siempre muy buena información siempre estamos dispuestos gracias gracias Ernesto Herrera de la oficina del procurador general de Indiana con importante información siempre hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa en contexto le voy a presentar a un artista que hace vestidos de papel picado no se vaya gracias a todos